Bienvenidos nuevamente, esto es el review de La Forma del Agua. La Forma del Agua es una película estadounidense de 2017, escrita y dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Sally Hawkins y Michael Chano. La historia se desarrolla en un laboratorio secreto, en donde la solitaria Elisa está atrapada en una vida de aislamiento y silencio, pero cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda descubren un experimento secreto. Nominada y galardonada en varias categorías de premios, incluyendo los Globos de Oro, La Forma del Agua es un cuento de hadas místico que tiene como fondo la Guerra Fría en Estados Unidos hacia 1963. Según la crítica, La Forma del Agua es sin duda una de las obras más exitosas de Guillermo del Toro, en donde nos muestra una historia de amor entre una chica muda y un enigmático ser. En lo personal reconozco la evolución de Guillermo del Toro en la dirección y en la técnica para unir los elementos en una película, donde destacan de manera peculiar la fotografía y la banda sonora. Sin embargo, debo confesar que genera conflicto la narrativa, porque muestra una estructura en el guión de combinación dramático y comedia durante el transcurso de la cinta. Lo que provoca que no se genera la conexión entre el cinéfilo con la historia, debido a que la empatía no se desenvuelve en su totalidad por la disyuntiva de género cinematográfico. Lo anterior se comprueba cuando en pantalla se aprecian las excelentes actuaciones de Sally Hawkins y Michael Shannon, los cuales se ven desdibujados cuando hacen aparición los personajes de Octavia Spencer y Richard Jenkins, dándole un toque cómico a una historia que por el tema que trata de desigualdad social debería ser completamente dramático. La forma del agua ya se encuentra disponible en todos los complejos de cine. Aquí en la cajita de comentarios escríbeme qué te pareció la película. Esto es todo por hoy, recuerda suscribirte y por último nos vemos en el siguiente video.